Conozco una playa que cada ola que llega grita tu nombre Se encuentra escondida en lo más profundo de mi soñar Y soñando te veo en medio del mar allá en el horizonte Y yo aquí en la orilla estoy intentando aprender a nadar Nadando en tus ojos, volando bajito descubro momentos de felicidad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Sintiendo de cerca, noto que tu presencia llena mis silencios Y busco tu cuerpo ahí como los ríos que buscan el mar Quisiera fundirme contigo en un remolino de besos De suaves caricias, de cuerpos cubiertos de agua y de sal Nadando en tus ojos, volando bajito Descubro momentos de felicidad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Cada vez que me miras, se para el tiempo ¡Gracias! 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 Nadando en tus ojos, volando bajito Volando bajito, descubro momentos de felicidad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Nadando en tus ojos, volando bajito, descubro momentos de felicidad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Soñando despierto, busco un rinconcito que pueda apartarme ahí de mi soledad Aurora